Como fantasmas que siguiendo fiero, los pasos que mi loca mente da, me persigue el recuerdo, ese recuerdo que en mi pasado fijo siempre está. Quiero olvidarlo, y si al volver mi mente a la alegría que contemplo impávido, surge el recuerdo, ese recuerdo negro, que es el dolor lo infatigable dádiva. Jamás olvido, al despertar mi mente de aquella muerte que se llama sueño, acude ese recuerdo prontamente de mi febril cerebro a hacerse dueño. Únicamente el reposar inerte de la amorosa muerte entre los brazos, el recuerdo, el recuerdo siempre negro, dejará de oprimirme entre sus lazos. Yo vi dos soles rojos dominando el espacio, perlaban en sus rayos las luces de topacio, y tendí mis dos manos hambrientas de infinito para estrujar en ellas un inefable mito. Las dos pupilas rojas como rosas del cielo, cegaron mis pupilas, soberbias en su anhelo de mirar cara a cara los toques de diamantes. Después, como un crujido de nudos que se quiebran, tempestades soberbias que en los mares se enhebran, parto de los dioses, un quejido de Dios, y bocas que se muerden en un supremo adiós. Más tarde, una sonata más dulce que la miel, agonía de lirios en el jardín aquel, palacio de oro y oro donde habita una maga que ha dormido cien años por maldición asiaga. Y después, manos blancas desparramando rosas sobre el alma serena y escondida de las cosas, y un silencio de muerte cansado y sepulcral, donde se prende el otus venenoso del mal. Y después, la mañana que llegan los cristales del cuarto miserable donde muerdo mis males. Y después, otro día que se esboza en el lloro de mis días sin sol, de mis soles sin oro.